La presidenta de la República, Dina Boloarte, llegó esta tarde a la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, para participar en la cumbre de líderes económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. La jefa de Estado fue recibida por funcionarios del gobierno de Estados Unidos, así como por el cónsul general del Perú en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. La mandataria asistirá en la 30ª reunión de líderes económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, y sus eventos conexos, en los cuales recibirá la presidencia pro-témpore de este bloque comercial. Oye, a diferencia de otros viajes, lo explicaba Carlos Jaico y otros expertos que ha tenido la presidenta Boloarte, este es el más importante. Está rodeado de cerca de 21 potencias mundiales, que representan más del 50% del PBI en todo el mundo. Así es, 56% del comercio termina acumulando este grupo económico de la APEC, y es el único, Catiusca, donde se encuentran las potencias económicas, reitero, de Estados Unidos, Rusia, Japón, se encuentra China dentro de esta asociación, esta alianza de potencias económicas, de las cuales forma parte el Perú, y que va a recibir justamente la presidencia pro-témpore para el próximo año. Así es, el siguiente año vamos a ser anfitriones, APEC 2024, y tenemos que prepararnos para ello, así que espero que la presidenta Boloarte, el nuevo canciller, hayan tenido y hayan repasado una buena estrategia para poder dialogar con estos líderes mundiales.